Un video corto, un video corto haciendo baleadas, tortilla de harina, miren mis amores Este el huevo, los frijoles, el queso, por acá hay más queso, el aguacate y ahí están las pelotas de harina para hacer baleadas Miren haciendo las tortillas de harina para hacer las baleadas catrachas, miren Bueno, vamos a preparar la baleada, yo tengo la tortilla aquí Tengo la tortilla aquí, vamos a ponerle los frijolitos primero No la carguen mucho de frijoles porque a veces se ven feas con el montón de frijoles, verdad Vamos a poner huevitos Le vamos a poner queso Ahí está el queso Y le vamos a poner Usted la prepara como quiere, ya es opcional Pueden hacer con carne, como usted quiera En este caso la estamos haciendo con aguacate, miren Frijoles, queso, huevo, aguacate Y si quiere poner mantequilla le pone No hay ningún problema Ahí está la baleada catracha Miren, se dobla así Así se dobla la baleada catracha Vio, esa es la baleada Miren, ahí está Atención ¡Gracias!